Hola amigos, bienvenidos a Flowers Tutorials Video. Mi nombre es Nelson González y soy su host, acompañándolos entrega tras entrega en los videos creativos de tutoriales para ustedes poder armar arreglos florales, de esos que son sencillos, rápidos y fáciles de hacer, pero con mucha creatividad. En esta oportunidad tenemos esta composición de dos arreglos de hortencias que van en juegos, como para consolas laterales en las entradas de conjuntos residenciales, de edificios, de hoteles, de ese salón de eventos en el que ustedes de repente dicen en esa mesa hace falta algo. Esto es una idea muy rápida de hacer, muy sencilla, que no es costosa y con materiales súper prácticos. Quédense con nosotros en los siguientes minutos para que puedan ver este videotutorial y por favor si les gusta al final del vídeo comenten, denle like, compártanlo con sus amistades y déjenos saber con qué tipos de flores quieren que hagamos un nuevo videotutorial, qué tema quieren desarrollar, cuáles son sus flores favoritas, si quieren trabajar con alguna estación del año o con algún centro de mesa que tengan para un evento y quieran saber una manera creativa de cómo hacerlo, nos pueden hacer llegar los envases, las flores o los tipos de envases o los tipos de flores con los que están trabajando para nosotros desarrollar ese videotutorial. Quédense con nosotros en los siguientes minutos, esto es Flowers Tutorials Video. Bueno amigos, ya vieron al principio de este vídeo lo que vamos a hacer, los dos arreglos que estamos comenzando a ensamblar con estas hortencias, definitivamente son de mis flores favoritas y por eso las usamos muchísimo y les voy a mostrar un poco. Estas son, continúan siendo de nuestros amigos de Valley Spring, son flores importadas desde Colombia, que es donde está el cultivo y vamos a comenzar con este primer arreglo. Fíjense lo siguiente, aquí vemos parte de lo que es la utilidad de las hojas de las hortencias, ¿por qué? Vamos a comenzar a establecer la cruz donde nosotros vamos a soportar todo lo que vendría siendo la masificación de hortencias. Esta es una técnica súper sencilla, muy práctica y que ustedes fácilmente la pueden hacer porque es como crear una malla y esa malla la están creando en el espacio. Entonces eso permite que las flores las podamos tener inutilizadas, inmovilizadas, perdón, mientras vamos armando nuestra composición de flores al agua. Acá ya tenemos, ya hicimos el cruzado para poder colocar entonces las hortencias. ¿Qué tenemos? Vamos colocando las flores en los espacios de manera de que ellas, de que vayamos armando la composición de una manera rápida y práctica. Acá ya tienen toda la masificación de hortencias, está lista, está completa a lo largo del arreglo, no tiene espuma floral y ustedes lo único que tienen que hacer es agregar agua hasta que el agua pueda tocar los tallos de las flores para que éstas puedan estar hidratadas. La gran ventaja de este tipo de arreglos es que ustedes pueden armarnos en tan solo 5 minutos que es lo que verdaderamente demora armar una pieza como esta. Pueden tener la cinta de sillo ya colocada previamente y sencillamente es cortar las flores y meterlas en un envase y les va a quedar una composición armoniosa. Pero como lo que estamos haciendo es un tocado como para los laterales, así como lo que tenemos a continuación, vamos con el segundo envase que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos, vamos a continuar trabajando, siempre les voy a ir mostrando con los mismos envases que vamos trabajando en los videos diferentes propuestas y esta es una de ellas. Esta es de la gente de Vacuum Ornamental, ya ustedes la vieron, que la trabajamos en unidad para valentines y ahorita lo vamos a trabajar para poder adornar nuestro espacio para los siguientes videos tutoriales que vamos a seguir teniendo en esta pauta de grabación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer es colocar, por supuesto, nuestra espuma floral. Estamos trabajando con la marca Oasis. Oasis es de las empresas de florestería más grandes que existe a nivel mundial y especialmente esta panela de espuma floral es de flores de tallo, para flores de tallo grueso, es la que viene en caja negra con letras negras. Para mí es de mis preferidas y sobre todo cuando trabajamos con este tipo de arreglos que es lo que vamos a crear a continuación. ¿Qué hacemos? El paso costumbrado decente. Medimos la cantidad de oasis que vamos a trabajar, el material y hacemos los cortes correspondientes. Una vez que colocamos la espuma floral y que la medimos, no necesitamos en esta oportunidad que llegue hasta el borde. Por el tipo de masificación y arreglos que vamos a usar, no necesitamos que nos llegue hasta acá. Sencillamente necesitábamos la altura para poder nosotros colocar los tallos de extensión. ¿Por qué? Porque con el tallo de la flor es que le vamos a dar el alcance a la masificación completa. En esta composición, que es más como para colocar en consolas, puede funcionar a nivel de hotelería o de salones para eventos. Seguimos utilizando las mismas hojas de la hortensia. Vienen de muy buena calidad y es parte de lo que nos va a ayudar a dar ese toque distinto a la composición. Acá observan como tenemos todas las hortensias en la base y las hojas en la parte del río. Que vamos a colocar el elemento que termina de hacer este arreglo para salón y para materiales totalmente distinto. Son estas hermosas varas del vino. En el vino tenemos tiempo usándolos en los videos, pero es como les estoy diciendo. Siempre la idea es que ustedes sepan diferentes propuestas que se pueden hacer, todas con el mismo material. Mira y los видos. Son loco que han estudiado. Son loco que dice en la base. Tiene que la tiene que hacer, todas las módiculas becas rivales de las frutas pueden hacer, todas lasempjas de los mates con el arreglo. Puede estar en 3 seeming. Son loco que paso. Con el final sea en la base. con esta composición súper sencilla y súper práctica nosotros les mostramos que se puede hacer con un material con el mismo material sin que sea repetitivo ustedes pueden reinventarse y pueden colocar esto en una consola lateral bien adornado para que les puedan funcionar a nivel de hotelería a nivel de lobbies de hoteles de lobbies de edificios o conjuntos residenciales ustedes colocan una composición doble de hortencia que seguramente les va a durar muchísimos días porque van a tener flores al agua flores bien hidratadas y con las varas de hilo van a tener esa altura que se necesita para que el arreglo siempre sea mucho más elegante y más entretenido mi nombre es nelson gonzález y fui su host a través de este corto vídeo en tutoriales flowers en flowers tutoriales vídeo siempre me siento confundir un poco pero ustedes saben que lo estamos haciendo con muchísimo cariño es parte de estos vídeos que les estamos llevando para que ustedes lo hagan en sus casas lo hagan en sus hogares lo hagan para sus negocios y para que siempre vayan estimulando la creatividad con ideas muy sencillas y muy prácticas con el mismo material con con materiales de fácil acceso como estos que están acá que los pueden conseguir perfectamente ordenándolos online o visitando su mayorista de flores local un placer para mí haber estado con ustedes y gracias por su tiempo